La vida de los pies Y nos invita a que usemos nuestras alas A lo lejos veo llegar a un padre y un hijo A los pocos minutos confirma mi sospecha Así es, Santi es de Barcelona Y este año comparte camino con su hijo Se le ve sereno, en busca de paz Y también de convivir con su hijo Me cuenta que el año pasado No tiene aún muy claro por qué hizo el camino Pero le ayudó a salir de un estado de ánimo muy bajo A medida que nuestra conversación se adelanta Descubro que es autor del libro El camino de Elisa, el camino de Santiago En el cual descubre valores emocionales y espirituales De lo que es este recorrido Em dic Santi i sóc de Barcelona Hem sortit amb el meu fill de Pamplona I no tenim un objectiu a realitzar Perquè no estava gaire bé abans de sortir I el motiu del canvi d'aquest any és que l'any passat jo el vaig fer sol I li vaig proposar de tornar-lo a fer amb ell Aquest any el que m'està portant és convivència amb ells sobretot L'any passat em va ajudar molt No sé per què el vaig fer, però sé que em va ajudar molt A sortir d'una espècie de pressió La convivència amb poca cosa i amb material i amb molts valors És una cosa que es troba en el camí L'any passat per motivar-me a sortir Em vaig proposar escriure un llibre sobre el camí Que mentre no estava en el camí estava preparant-lo a Barcelona Era una ficció amb una protagonista femenina I que quan va arribar al camí Doncs vaig preferir escriure-la en primera persona I canviar de protagonista I vaig ser jo mateix I és un llibre de narrativa On suposo que el principal són els valors de l'esforç I on també hi ha molta part d'espiritualitat El camí de Elisa, el camí de Santiago Camíno junto a él durante varios minutos Pero los dos íbamos cabizbajos Y luchando con nuestros fantasmas personales e intransferibles Al levantar la cabeza al final de la cuesta Le sonreí Él no tenía muchas ganas de conversación Pero siento la necesidad de extraerlo de donde quiera que esté Se llama Pedro y es portugués Viene desde Saint-Jean de Piedeport Me pregunta cuánto falta para llegar a Estella Y le digo que tranquilo Que esta es la última cuesta Y luego Son tan solo 4 kilómetros de senda llana Junto a ríos y puentes Además Hoy es el chupinazo Y podremos tomar unos vinos Sonríe Y accede a darme unas palabras para esta serie Me llamo Luís Pedro Venho de Portugal Iniciei o caminho em Saint-Jean El que me motiva para hacer este camino es una parte espiritual Y también un desafío a mi propio Para saber hasta donde es que consigo ir Visto que ya fiz el camino portugués nueve o diez veces Esta es la primera vez Es muy duro el camino Pero también muy bonito Creo que vale la pena continuar Y vamos a ver a donde es que puedes llegar Y mi interés era llegar al fin Y sentir algo como es posible Sólo Dios sabe La verdad es que yo no puedo hablar por los demás Puedo hablar por mí mismo El camino Te ayuda a enfrentarte A los fantasmas Más internos La gente Siempre sonríe La gente siempre es amable La gente te arropa Incluso te ama Sólo en el camino Suceden estas cosas Más infB stops Más infность Más infancy Tu ves Fo Ten F V 打